...satisfacción, eso de decirle a tu novio y echarle en cara todas las veces que podamos lo mal que se la podría estar pasando por haberme dejado o por haberme cortado y ahora lo bien que yo me la estoy pasando sin él está con nosotros Dina Sench, ella es psicóloga clínica y nuevamente gracias por estar con nosotros aquí en el programa en el corte comercial, esa fue la plática también si es bueno, si es malo, hasta donde es válido decirle al novio o a Alex en este caso que ahora estoy mejor que nunca y se lo está perdiendo bienvenida, gracias yo creo que siempre hay un poquito de ego cuando uno termina una relación y no tiene por qué ser algo malo, puede ser como ustedes decían un motorcito o esa patadita que hacía falta para dedicarse tiempo a uno muchas veces esto sucede bastante cuando uno se ha abandonado en una relación entonces yo creo que si logramos encauzar ese ego pues es fantástico si me parece bastante importante que el punto al final no es verse o que el otro diga que estás bien, es tú sentirte bien después de todo esto y además no verlo tampoco como el fin del mundo porque el egocio no, no es el fin del mundo pero como superamos, aunque no es el fin del mundo, para muchos un divorcio porque hemos estado hablando quizás más de relaciones de novios o parejas que tal vez no con el documento del matrimonio o el sacramento pero cuando una persona decide divorciarse yo hablo mucho con parejas que se divorcian y dicen es el proceso más complicado y doloroso que existe no dura tres meses sino probablemente un año porque mezcla muchas cosas mezcla hijos, bienes, cosas materiales cómo se supera para que no sea el fin del mundo lo que pasa es que hay dos componentes importantes y creo que es válido hacer la diferencia una cosa es terminar con tu pareja y otra cosa es terminar con tu matrimonio son dos procesos y que se dan en estas situaciones entonces muchas veces la gente no tiene tanto problema por mal que se escuche terminando con su pareja es más, hace rato que se habían largado de su relación el problema es cuando terminan con el matrimonio son cosas bien distintas sobre todo en el caso de nosotras las mujeres se nos atribuye mucho la responsabilidad de que el hogar funcione en esa área entonces no importa qué pasó, no importa quién hizo qué nosotras somos las que tuvimos que haber aguantado más encontrado la forma, etcétera, etcétera entonces socialmente, digámoslo así, genera más peso para una mujer que para un hombre así como la parte económica genera más peso para el hombre no importa quién gane cuánto entonces todas esas cosas le suman a la ruptura a la hora de terminar con un matrimonio y puede estar aún muy a gusto de terminar con la pareja yo a mí me llama la atención cuando ves en alguien cuando termina una relación un cambio tan drástico para bien puede ser que sí, pero yo creo que cuando tratas de mejorar tanto de crecer, yo creo que esa podría haber sido hasta una de las razones por las que terminaste una relación, porque te descuidaste, porque empezás a sentirte cómoda y no buscas ser más, porque tienes una pareja, entonces te acomodas no buscas proyectarla aún dentro de una relación porque creo que ahí sigue habiendo admiración de parte de tu pareja pero aquí voy a abonar a tu comentario para que tú nos des una respuesta que en esto no deberíamos de darle todo la responsabilidad en este caso a la mujer pongámonos en este plan de la mujer cuando tiene una pareja está bien que yo pueda decir yo aunque tenga pareja voy a superarme voy a cuidarme, voy a hacer ejercicio voy a cuidar mi alimentación lo que sea, de todo lo que hemos hablado que sea bien para mí como decía Luisa, pero si te acomodas pero aquí las parejas que yo conozco así ellos de alguna manera no dejan que ella se vaya superando y ellas por el hecho de estar enamoradas se quedan ahí entonces no debería de ser porque yo no voy a permitir que alguien venga y me detenga a querer crecer pero está clarísimo que cuando terminan la relación y me da mucho gusto ver amigas inclusive que terminan esa relación y se ve que él era el tapón y yo le digo ves como estás ahora de bien de bonita, feliz haciendo cosas que ni ella pensó entonces sí lo que pasa es que nuestras circunstancias y le hace eso a la gente que está a nuestro alrededor el tipo de vida que tenemos siempre van a estar ahí sin embargo no podemos responsabilizar a las circunstancias de nuestras decisiones al final yo fui la que decidí no hacer por amor porque me pareció la idea más brillante del planeta porque se iba a enojar pero fue mi decisión el hecho de estar consciente de que es nuestra decisión nos hace no sentirnos víctimas de la situación y al final es así no se trata de lo que alguien te quitó se trata de lo que tú dejaste ir o a lo que tú renunciaste por las razones que sean desde ese momento sos capaz de retomar tu vida y precisamente de parte de lo que decían en el segmento de colar que fue mi responsabilidad que pude haber hecho yo diferente no para cambiar lo que ya pasó sino simple y sencillamente para no volver a cometer el mismo error con diferente nombre entonces esa es digamos que la magia que difícil también perdón que difícil que nos echen la culpa como socialmente yo me quedé pensando un montón lo que dijiste del matrimonio que cuando termina se espera que la mujer era la que tendría que haber buscado una forma por sus hijos que esa es como la clásica por los hijos por el hogar o porque tal vez ya la mujer ya está mayor entonces que va a hacer si termina su matrimonio tal vez ya no se puede volver a casar o ya no puede volver o sea todo eso siempre como que nos ataca a nosotras como socialmente siento que como podemos hacer aquellas que están pensando tal vez en terminar una relación o que la acaban de terminar y se sienten culpables porque la gente la mira y la señala feo como bueno sí pero vos tendrías que haber aguantado más o sea como pueden hacer ellas para no sentirse así yo creo que tenemos que entender que en estos casos sobre todo para todo el mundo es bien fácil opinar y todo el mundo sabe exactamente que debe haber hecho uno porque no son esas personas las que tienen el pellejo invertido ahí entonces yo creo que es muy mala idea tomar decisiones basándose en los consejos de alguien que no nos va a ayudar a cargar con las consecuencias de nuestras decisiones entonces al final es su vida y es es responsabilidad de uno que le funcione esa vida que eligió a pesar de que a los demás les parezca o no también esto varía muchísimo de por qué se está terminando la relación hay desde desde un entendimiento de no mira resulta que nos terminamos volviendo amigos y todo queda muy bien hasta buenos pleitos sí te odio hasta dónde es normal el cuadro clínico de la depresión pos relación o sea ese sorbetero todo el fin de semana viendo películas románticas porque nos encanta estar abriéndose hoy en el corazón pero hasta dónde es normal depende aquí hay dos situaciones o tenés un cuerpo de tu muerto o no tenés un cuerpo cuando no hay un cuerpo suele ser más difícil por ejemplo cuando tú estabas en una relación que el otro no consideraba que era una relación y el otro solo desapareció entonces no hay cuerpo para velar ahí suele prolongarse un poquito más pero lo normal son seis meses más de seis meses ya está trabado y algo es como muy rápido creías que lo querías lo dejaste y la verdad es que no, no lo quiero no, fíjate que no muchas veces se vuelve más una batalla de es que yo quería que funcionara más allá de que yo quería estar con esta persona se vuelve más un proyecto y ya cuando lograste según tú que funcionara deja de ser importante hasta dónde es saludable decir por mi ex yo ahora me voy a poner las pilas para que de plano se arrepienta y darnos ese gusto de verlo o que alguien ven y nos diga mira, fulanito está pero que se muere dice que en la vida te había visto más linda y no sé qué y entonces te da como sí, pero no voy a regresar con él pero qué bueno que se retuerza él solita en su sufrimiento de haberme dejado hasta dónde es saludable que lo hagamos por esa persona más que por nosotras mismas yo creo que cambios de verdad cambios a largo plazo cambios que valgan la pena tienen que ser por uno mismo al final del día es el único al que le tiene que caer simpático pues del ex sabe lo vigila un poco redes sociales etcétera etcétera pero no tiene que convivir 24 horas 7 días de la semana con él entonces tienen que ser cambios por uno mismo que obviamente si de casualidad en este país que está chiquito te lo encontrás decís qué gusto que me ha visto pero ya está o sea es un valor agregado no un fin en sí de esos cambios y aquí al final decimos qué juegan qué es lo que juega más o el papel más importante es el sentimiento o es el ego del que hablábamos porque igual lo comentábamos de alguien que cuando sabe que no está mejor que antes ni se quiere dejar ver del novio pero Franco de Mita dice si la ves dile que me has visto mejorado eso duele será que el que le digamos a la amiga de la par mira si la ves decíle que yo estoy bien bonita es porque todavía me duele porque todavía siento algo no lo he superado porque cuando uno se siente que está bien que está lindo no tenés que pedirle el favor al otro de que le cuente el chambre solo andas por la vida solo lidi exacto entonces desde el momento que tú le tenés que pedir a alguien hey porfa decirle que estoy bien es que está frito me entiendes no pero cuando viene mira me pregunto por vos que le dijiste esperamos que le haya dicho pero eso siempre uno siempre tiene la curiosidad siempre tiene la curiosidad pero la curiosidad está bien pero el pedir lo ves como forzado no claro pero pasa o los típicos mensajes de Facebook o Twitter feliz feliz nunca he estado tan feliz eso es mentira ¿por qué hacemos eso? tengo esta pregunta hoy sí porque lo he visto lo he visto en una persona y yo digo yo sé que no está bien pero no lo admite pero en Facebook es como soy la persona más feliz del mundo más bendecida bla 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 o sea de Paulo Coelho para arriba así volando alto entonces ¿qué pasa con estas personas que lo expresan tanto? un experimento cuando uno está feliz nadie está pensando en postear nada en Facebook no tenés tiempo cuando uno disfruta la vida cuando uno la está pasando bien no se detiene ni siquiera a tomar fotos es cierto entonces precisamente uno de los parámetros de que uno pasó un buen fin de semana es que no tiene ni una foto por más que se repite y así funciona entonces la gente si juzgamos a la gente por las sonrisas contabilizables en sus fotos en redes sociales pues todos seríamos sádicamente felices ante el ojo de todo el mundo y no es así solo que todos sonreímos para la foto no importa cómo nos sintamos entonces yo creo que es proporcionalmente inversa la relación mientras más se postea más amor chorrea el muro de Facebook sobre la pareja totalmente de acuerdo o sea que estoy queriendo demostrar y no entiendo por qué le incumbe a los demás pues totalmente sí estoy de acuerdo cómo hacerle entender eso yo digo quizás más me imagino a los adolescentes que veas a tu hija con una cantidad de selfies y selfies y selfies que aún peor todavía no crees porque de verdad lo siente creo que ese podría ser un tema para otro día ya no salimos pero sí está súper interesante y buen punto de vista también ese ya Dina muchas gracias por venir nuevamente con nosotros vamos a regalar tus números telefónicos Facebook donde te podemos encontrar claro pueden encontrar mi página en Facebook solamente tienen que poner psicóloga le va a aparecer mi apellido que yo sé que es un poco enchivolado pero con qué metan psicóloga ya les aparece psicóloga SI o con P P con P tiene un blog buenísimo léanlo gracias gracias Dina nuevamente vamos al corte comercial y regresamos con más del programa grandiosas